La Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa, un programa enfocado al análisis y a difundir el quehacer educacional de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos. Bienvenidos al programa radial Mesa Educativa. Hoy día tenemos dos grandes invitadas. Les robamos un ratito de tiempo porque estaban en una actividad diocesana que ya les vamos a contar. Pero queremos saludar sobre todo a nuestros auditores que semana a semana nos van escuchando en este programa. A todas las radios que están asociadas también. Radio Sembrador, Raíces. Recuérdame que siempre yo tengo mala memoria, Camilo, Raíces. Buen Pastor Trigal. San Miguel. Y San Miguel. Así que un cariño saludo a todos ellos que son nuestros auditores fieles que nos escuchan acá en este programa que producimos junto a la Vicaría de la Educación. Y les voy presentando ya el tema que es muy lindo el nombre que tiene, pero un tema súper delicado. Nosotros les dimos por nombre a este programa hasta este día, en realidad. El nombre que las invitadas le han dado a su taller que dieron la semana pasada para los auditores, pero en realidad fue recién ayer. Estamos grabando este programa para aprovechar la presencia de ustedes, que se llama Cuidado y Esperanza. Este capítulo se va a llamar así, así que a todos los auditores pongan atención, porque es un tema delicado que ya hemos tratado acá en mesa educativa, pero queremos compartirlo hoy día con quien nos visita a nuestra diócesis y ha tenido distintas actividades. En primer lugar, presento a Pilar Ramírez, y es licenciada en Derecho, ¿verdad? Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Un gusto estar acá. Y tenemos también a alguien que es de la casa, pero hoy día cumpliendo un nuevo rol. Ella está a cargo del equipo de prevención acá en nuestra diócesis y ella es Vivian Valdés, que es psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias, Paula, por invitarme a este espacio también para poder compartir estos temas de Cuidado y Esperanza. Hace tiempo no éramos puras mujeres, creo. Hace tiempo, Camilo, ¿cierto? La mayoría de las veces nos superan los varones en esta mesa. Así que, a todas las autoras pongan mucha atención, vamos a hablar directamente de un tema que les puede interesar mucho. Es un tema delicado, como les decía, porque vamos a hablar del tema de prevención de abusos al interior de la iglesia, pero también es un tema que aborda mucho más. Pero primero, vamos a conocer a nuestras invitadas. Quiero que sepamos quiénes son Pilar y Vivian, así que les vamos a preguntar algunas cosas un poco más personales, apartados por Pilar. Pilar, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Curico. Yo soy de Curico, aquí cerca, sí, por aquí cerca, sí, de la región del Maule. De ahí vengo, ahí estudié, después me fui a la universidad y volví, ahí trabajé durante mucho tiempo, y desde ahí me fui a trabajar en la conferencia episcopal. ¿Hace cuánto tiempo trabajás en la conferencia episcopal? Desde, estoy colaborando en este tema específico desde 2011, como integrante del Consejo Nacional de Prevención, que se crea en ese tiempo, pero desde 2014 comienzo a trabajar directamente dentro de la conferencia, haciéndome cargo también del tema para el servicio de las diosas. ¿Tienes familia que está ahí? Tengo familia de origen, que son mi papá y mi mamá, que están los dos vivos, y están bien en Curico, y tengo hermanos y sobrinos, y hasta sobrinos-nietos. Así que, la mayoría en Curico, mi papá es en Curico y mi hermano, porque somos dos, nomás es corta esta familia, están en Rancagua, en Machalí, pero nos vemos muchas veces porque somos muy acanados. ¿Y en el caso de vida? Bueno, yo soy nacida y gría en Chillán, toda mi familia está acá, casada, tengo cinco hijos, ocho nietos, y mi profesión ha sido de psicóloga educacional, trabajé un tiempo en colegios, y siempre como agente pastoral comprometida con la Iglesia, y a partir de este año ya formalmente trabajando desde el Departamento de Prevención a pedido del Obispo de acá del lugar. Hay una pregunta que siempre hacemos nuestros invitados, como que este programa es de la Vicaría de la Educación, y se llama Mesa Educativa. Les preguntamos un poquito a los invitados, ¿cómo fue su vida estudiantil? Ya sea el colegio, la universidad, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron en ese tiempo? En el caso de Pilar. Yo partí a la escuela muy chica, porque, no sé por qué razón, porque no tengo hermanos mayores, pero siempre quería ir a la escuela. Y vivíamos en Curico y en algún momento, yo soy antigua, hace muchos años, cuando todavía no existían los jardines infantiles, hubo una experiencia de las hermanas mercedarias en Curico, donde hicieron una especie como de jardín infantil, pero era un pilotaje. Y por alguna razón, mis papás me llevaron para allá y me encantó. Y entonces, cuando se acaba esta experiencia de piloto, que era muy corta, no tenía todavía edad para entrar al colegio, pero yo lloraba todos los días que quería ir al colegio. Y le quedaba cerca. Me quedaba muy cerca. Entonces, mi mamá me llevó a un colegio y le pidió a la profesora que, por favor, me tuviera ahí durante un día al menos, porque yo, ¿para qué dejaras de molestarla seguramente con esto? Y la profesora me recibió y me tuvo todo un día y al final trataron, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? La vamos a dejar nomás que venga de oyente. Y me inscribieron de oyente. Y entonces, tengo la mejor impresión, el mejor recuerdo de mis años de colegio. Estuve en un colegio básico hasta octavo y después pasé al liceo de niñas de Cúlico. Y del valor de la educación y del valor, no solo del contenido, bueno, no tengo que contarles a ustedes eso, sino que en el fondo de la experiencia de educarse con otros. Me parece que es un valor riquísimo. Me encantó haber ido al colegio, como me encantó ir al liceo y a la universidad después. Lo pasaste bien. Lo pasé siempre bien. ¿Y en el caso de Dios? Yo, a diferencia de Pilar, yo estuve en distintos colegios. ¿Por mala conducta? No, no queremos saber. Por el trabajo de mi papá. Por el trabajo de mi papá. Así que, de la riqueza que puedo contar de eso, que tuve siempre muchos compañeros, muchas profesoras jefes. Y al igual que Pilar, antes uno a los cinco años estaba en primero básico. Hoy día no, la normativa te dice que a los seis años cumplido para primero. No, pero yo hice los cinco años en primero básico, partí en Coihueco. En Coihueco, mis dos primeros años en Coihueco. Gratos recuerdos también. Después con mi papá nos fuimos a vivir a Cañete. En Cañete hice tercero, cuarto, quinto. Después a Los Ángeles y después de vuelta a Chillán. Sí, de vuelta a Chile. Me dio vuelta por toda la provincia de acá de la región. Sí, yo también guardo buenos recuerdos de la escuela. Tuve hartas profesoras jefes que fueron muy significativas para mí. Y después yo estudié mi profesión como psicóloga de grande. Yo me casé súper joven y esperé un tiempo que mis hijos estuvieran un poco más grandes. Y le dije a mi marido, ya, pues ahora me toca a mí. Así que me preparé, entré a la universidad y partí con mi carrera de psicología. Contenta también, buena experiencia. Y es distinto también cuando tú estudias una carrera en la universidad de grande. Que es distinto cuando uno entra a la U con 18, 19 años. Siquiera, yo creo que en esos primeros momentos uno probando, así es lo que realmente te gusta. Pero ya cuando estudias de grande es una experiencia distinta. No, y la convicción también de que es lo que quieres realmente. Tal cual. Siempre los mejores alumnos son los grandes. Se han fijado porque tienen otro objetivo. Sí, de hecho a mí me pasaba mucho eso. Que yo era la delegada del curso, nunca dejé que se corriera a los certámenes. Así que no teníamos una forma en todo caso con mis compañeros. Oye, y justo ahora, esta semana recién pasada, los jóvenes están viviendo a su país. Que también hay importante cómo se sienten en el caso de los psicólogos, cómo se acompañan. Los papás y los apoderados seguramente tuvieron esa experiencia también de acompañar a sus hijos en ese proceso. Estamos recién saliendo de eso. Así que bueno, un cariño saludo también a esos estudiantes que están en esa etapa de finalización ya del tiempo estudiantil. Así como Pilar y Vivian vivieron, ojalá que haya sido también una buena experiencia para ellos y cierran la etapa a pesar de la pandemia que los ha marcado, por supuesto. Y bueno, vamos a ingresar en el tema que las tiene aquí hoy día y que es este tema de la prevención de abusos. Es un tema que cuesta conversarlo, que se silencia un poco, que la gente en común, digamos, el feligrés de a pie, porque muchos otros no se lo preguntan, pero al menos el feligrés de pie, no sabe mucho lo que se hace. Entonces, partamos por eso. Cuéntenos un poquito del rol que tienen ustedes dentro de esta actividad y qué implica. ¿Pilar? Bueno, en la iglesia se trabaja el tema de los abusos de forma más sistémica, más ordenada desde el año 2011. Y esto parte con el conocimiento público que hubo de la situación de abuso en la iglesia del Bosque, la parroquia del Bosque, con el ex sacerdote Fernando Caradina. Bueno, 2010, creo, final de 2010, está ese programa televisivo y desde allí, en la primera reunión que tuvieron los obispos después de la emisión de ese programa y después de que sale públicamente este tema, que fue en la Asamblea Plenaria de abril de 2011, ellos dedican la mayor parte de la Asamblea Plenaria a pensar los desafíos que esto trae y toman varias decisiones y entre esas decisiones deciden que van a crear un consejo nacional para estos temas, que es traer gente que estaba dentro de la iglesia, pero también gente que estaba más fuera, con experticias en el tema y que pudiera ir asesorando a los obispos en las políticas que de ahí en masa pretendía implementar para la prevención. Y entonces, desde 2011, yo soy parte de ese consejo. En los primeros tres años, fui parte de eso, yendo a Santiago, yo estaba en Curicó, iba a Santiago una vez al mes y fui parte también de las personas que nos trasladamos mucho a distintas diócesis para ir sensibilizando sobre este tema los primeros tres o cuatro años. Perfecto. Y en el caso de Iren, ¿cómo llegas tú a formar parte de este equipo de Asamblea Plenaria? Yo partí este año, partí este año a ser parte del equipo, a hacerme cargo del Departamento de Prevención, conformando un equipo que ya venía a algunos integrantes desde el equipo anterior. ¿Cuándo se conforman de manera sistemática ya estos equipos de trabajo en prevención de abuso en la diócesis de Chillán? A partir del 2015, donde este primer equipo está conformado y coordinado por el diácono Guillermo Stevens. Él conforma un primer equipo donde ya se comienza a trabajar el tema de abuso acá en la diócesis y de cómo trabajar con ello y sobre todo en la formación de agentes pastorales, que es el objetivo principal del Departamento de Prevención, y echan dar esto y empieza a trabajar con agentes pastorales de parroquias y de colegios y otras instituciones, movimientos también, que están al servicio de la iglesia y cómo ir abriendo puertas con mucho respeto, con una actitud de transparencia y de poner en la mesa un tema que no es fácil estos primeros años, después de estas situaciones dolorosas que fueron surgiendo en nosotros acá en el país, como lo que decía Pilar hace un momento, que parte en esta parroquia El Bosque y se develan muchas otras cosas que después surgieron en otros, por supuesto que también tuvimos como realidad en otros, lamentablemente en otras diócesis, nosotros también acá en Chillán, y tuvimos que poner manos a la obra de poder trabajar ese tema. Ahora, para que las personas también que nos están escuchando, viendo, tengan claridad, si bien ustedes trabajan al interior de la iglesia, el tema de los abusos traspasa distintas realidades. Así es. Porque en el fondo la comprensión del abuso y todo lo que tiene que ver con entender las dinámicas de los abusadores, qué les pasa a las víctimas, los efectos de las víctimas, la iglesia en todos sus programas de formación lo ha tomado de lo que la ciencia ya ha demostrado, de lo que se sabe de los estudios. Pero el tema de los procesos, de cuáles son las sanciones a las que están, a las sanciones que se aplican a aquellos clérigos, en este caso, que hubieran cometido alguno de estos delitos, esa es la parte que es como más difícil porque es distinta. Ahora, distinta yo creo que no es la palabra ahora que lo estoy diciendo, sino que es porque es paralela, yo creo que esa es la palabra. Y en eso, esto no es una clase de proceso, pero sí me gustaría como poder aclarar que en el fondo existe una creencia de que los sacerdotes, por ser sacerdotes, no están, no los obliga o no están sometidos a la ley penal a la que yo estaría sometida si hubiera cometido un delito de abuso sexual, como laica me refiero, o a cualquiera de nosotros. Sino que tienen un ordenamiento especial que termina en sanciones como una vida de oración y penitencia. Que es una cosa que parece muy incomprensible. Entonces, lo primero que yo quisiera aclarar es que los clérigos, los sacerdotes, están sometidos al mismo ordenamiento penal que estamos cualquiera de nosotros y además al ordenamiento canónico. Y que no solo es además, que están grabados por dos, sino que además en el ordenamiento penal, o sea, allá donde a cualquiera de nosotros no sancionarían, a ellos de llegar a una sanción, los sancionan todavía con mayor gravedad, o sea, aplicándoles más pena porque se entiende que su relación con las personas a las que eventualmente afectaron era justamente de cuidado y de confianza. Y eso está determinado por la ley. Y eso está determinado por la ley. Y eso afecta más allá de los clérigos, me imagino, profesor. Pero también, son distintas personas que tienen como estos grados de cercanía o de confianza que tienen esta carga penal, en el fondo de carga en la sanción. Y como te digo, por otro lado está todo lo que tiene que ver con nuestro derecho canónico, que también tiene una parte penal que se dedica a los delitos, porque para nosotros, para la Iglesia, los abusos sexuales de menores de edad son además considerados no solo delitos, sino que en una categoría especial, que en la Iglesia Universal se llaman delitos más graves. Y la principal consecuencia de que sean delitos más graves es que la mayor parte de los delitos o de los casos de situaciones que ocurren respecto de clérigos son sancionadas y vistas y juzgadas por los obispos. Para efectos de los delitos más graves, eso no es así. La Santa Sede le quitó esa competencia a los obispos de alguna manera o la compartió con un organismo que se llama CDF, como el Canal del Fútbol, pero esta es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo que hace es revisar todas esas situaciones y desde allí decir cómo es que se van a tratar en las dos. Y todo esto paralelo a el otro ordenamiento que siempre se echa a andar con una denuncia y ahí está lo más difícil, ¿no? Ahora, viven acá en la diócesis, nosotros vivimos bien afectadas, numéricamente hablando, porque la verdad es que tuvimos hartos casos y siguen apareciendo algunas situaciones en el tiempo. Mucha gente no comprende esto del tiempo. ¿Cuánto tiempo uno puede tardar en denunciar, por ejemplo, o a quién acude, que es la diócesis? Seamos súper claros en eso porque la gente muchas veces no sabe qué hacer, si ve una situación, si sabe de una situación y algunos ya son adultos. No son menores de edad. El tema de los abusos, lamentablemente, surge a partir de situaciones muy dolorosas y de abuso en la iglesia, en Chile, que son temas que por primera vez se hablan, por primera vez se ponen en la mesa, son temas tabú. Y el público en general, la gente, se va sensibilizando con estos temas y al escuchar otros testimonios que aparecen, reflotan en ellos algunas veces situaciones de abuso. ¿Y qué pasa con la víctima? Desde la psicología uno lo entiende, que, por ejemplo, si un niño, una persona fue abusada desde niño, pero que él nunca compartió esa situación dolorosa que vivió, nunca se la contó a nadie. Pero hoy día, 10, 20, hasta 30 años, puede ser mucho después, aparece si esta situación que yo escuché en la televisión, que yo escuché en este testimonio, se parece a lo que yo viví. Entonces ahí yo le pongo nombre, yo la puedo identificar, yo puedo hablar de eso y tal vez me animo a contarle a alguien de mi familia o a alguien más cercano, ya sea un sacerdote, una religiosa, en fin. Y esto yo le pongo nombre, yo le pongo nombre a lo que me ha ocurrido. Entonces yo digo, sí, yo también fui víctima de abuso, a mí también me ocurrió eso y nunca antes yo lo había hablado con nadie. Hoy día, cuando ya tenemos en las diócesis, están instalados los departamentos de prevención, estamos trabajando el tema de los abusos, nosotros en la página web de acá, de las diócesis, tenemos distintos canales para poder contactarnos, o con el obispo o con las personas que están a cargo de la recepción, que son profesionales, recepciones de denuncias, quienes están en recepciones de denuncias. Si ustedes hoy día van a la página de la diócesis de Chillán, está a cargo un abogado y una psicóloga que hace recepción de denuncias. También lo pueden hacer a través de los canales civiles, que son carabineros, que son la PDI, OPD, todas estas otras instancias que también se pueden hacer. ¿Quiénes pueden denunciar? Todas las personas que están a cargo de una comunidad, el obispo, profesores, rectores de colegio, encargados de comunidad, todas las personas podemos hacer una denuncia. Y si alguien te comparte algo que ella no se anima a acompañar, acompañar sin juicio, si otorgando un espacio de tranquilidad, de seguridad para la persona que quiere hablar de este tema y se lo quiere hacer saber a una persona, para que haya un proceso que corresponda de acuerdo a lo que ella está denunciando. ¿Me gustaría poder? Claro, está muy corta. Dos cosas. Quiero, uno, en esto de quiénes pueden denunciar, en el fondo cualquier persona, porque lo dice muy bien Vivian, pero en el fondo no quisiera que quiera la impresión de que solo quienes están a cargo de la comunidad. En el fondo cualquier persona que se sienta afectada o que conozca puede venir y denunciar. Estamos hablando de las denuncias intraeclesiales, que son aquellas por personas de la iglesia, en este caso sacerdotes, consagrados, consagrados, que cometen este tipo de delitos. Y lo otro que quiero relevar, que me parece todavía más importante, es que en esta diócesis, las recepcionistas quienes reciben denuncias son mujeres y son laicas. O sea, ha habido una confianza y una opción de la autoridad de hacer que sean dos mujeres laicas y además con profesiones que permiten tener elementos para acoger bien en esta situación. Entonces, también para animar a las personas que sienten que quieren, que les interesa, que como iglesia nos hagamos cargo de estas cosas, que puedan venir y siempre, por supuesto, hacerlas también presentes ante el ordenamiento estatal o el Ministerio Público. Es importante también enviar un cariñoso saludo y obviamente invitar y animar a aquellos que han vivido estas situaciones tan dolorosas que puedan compartirlas. Hay profesionales que las puedan atender también, pero sobre todo, a lo mejor, un primer momento es poder compartirlo con cualquier persona, con alguien de su familia, un amigo, alguien que los acompañe. Pero un cariñoso saludo a ellas, que están seguramente algunos de ellos escuchándonos hoy día y que han vivido esta experiencia y como han podido a lo mejor reparar en parte, quizás no, que puedan acoger alguna de estas invitaciones a través de la página web, como decían, y también a través de un correo electrónico. que escuchar arroba chillán.cl Perfecto. Con esto nos vamos entonces a la primera pausa. Se ha un poco extendido este bloque, pero vamos y volvemos ya rápidamente. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti. Es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre, en busca de ti. Me hago más libre, en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me va a estar. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches, me aferro de ti. Pero en mis noches, me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos, que en guerras se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey. No me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me va a estar. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Bueno, aquí estamos de regreso en mesa educativa junto a Pilar Ramírez y a Vivian Valdés, quienes son parte, ya sea a nivel nacional o a nivel local, de los equipos para la prevención de abusos en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de abuso, tuvimos invitada, ya les decía anteriormente, a Paulina Benavente y al Padre Luis Flores, nos hablaban que siempre había un vínculo muy directo o previo de abuso de poder antes de un abuso sexual propiamente tal. Entonces, quisiera que a lo mejor fuéramos muy claros con nuestros auditores y sobre todo auditoras, que son aquellas mamás que están de repente mirando no solo a su hijo, sino que al entorno también, respecto de cuáles son aquellas cosas que nosotros podríamos a lo mejor sentir que puede ser algo que nos ilumine, digamos, y parece que hay algo más allá de una relación sana, por ejemplo, con algún profesor, con algún sacerdote, en la comunidad, con alguien que tenga algún acceso más directo a ellos en poder y en privacidad. ¿Cómo podemos detectar estas situaciones? ¿Es difícil? Sí, es que este es un tema muy difícil porque en el fondo existen indicadores que están incluso descritos y qué sé yo, pero a veces a nosotros como parte de los equipos nos cuesta un poco compartir los indicadores porque podemos crear una especie de sensación de que porque eso pasa efectivamente es un indicio de abuso. Son varias cosas juntas. Eso, porque es muy complejo. Tienen que pasar varias cosas juntas para que ocurra. Ahora, en general, yo creo que hay cuestiones que son, como decimos, de sentido común, aunque a veces no están tan transversalizadas, pero tienen que ver en el fondo con los límites, los límites claros que existen en las relaciones de dos personas. Si yo soy un adulto y me estoy relacionando contigo, yo no te toco porque sí, no toco tus partes privadas, no te trato de besar, no hago esas cosas con un adulto, con un par con el que yo estoy en el mismo. Esas mismas cosas no tengo entonces por qué hacerlas con un menor de edad o con un jovencito. El otro parámetro que me lo enseñó un sacerdote, fíjate tú, él me dijo, yo aprendí en esto de la prevención que yo puedo hacer todo aquello, puedo hacer en mi relación con los niños, con los jóvenes, puedo hacer todo aquello que haría tranquilamente delante de sus padres o de sus padres, o qué sé yo. Todo lo demás, en el fondo, para el propio Chor es como un límite. Y esto porque tampoco queremos establecer, voy a usar de nuevo la palabra paranoia, en relación a que todo contacto es abusivo, no es así. Sobre todo nuestra cultura latinoamericana es muy de abrazar, de apapachar, de acoger, y en este abrazo de acogida, de que te acompaño, de que estoy contigo, no es un abrazo abusivo, es todo lo contrario, su objetivo es un objetivo de reconfortarte, de que te sientas mejor. Y en ese sentido se hace con todo el respeto del mundo. Pero si el abrazo tiene otra connotación, si lo que busco es tener contacto con tus partes íntimas, si lo que busco es apropiarme de tu cuerpo, eso ya es complejo. Y eso se registra, a nivel de cuerpo se registra, uno siente esos abrazos incómodos, como este como que, ¿por qué me besa cerca de la comisura de los labios? Esas son las cosas que tenemos que aprender también, a escuchar de los niños, de las niñas, sus registros de incomodidad, y hacer que lo expresen, por supuesto, a darles como la confianza, para que lo expresen. De suyo ya hemos aprendido, o sea, yo creo que las cuestiones más obvias, no hay para qué decirlas, porque todos sabemos que son constitutivas del éxito. El tema está en lo otro, el tema está, por ejemplo, en cómo establecemos estas relaciones muy selectivas, muy individuales, muy cerradas, donde tú eres mi amigo, donde no vayas donde el otro sacerdote, porque yo soy tu confesor, donde no vayas donde el otro profesor, porque yo soy tu guía, donde establezco relaciones exclusivas y excluyentes. Lo que pasa también con los abusadores de la mujer, en general, por ejemplo, claro, porque le quita toda su red de contacto, y que dependen solo de esa relación. O esas relaciones que también se, de alguna manera, se hacen mediante cuestiones como materiales, como no te preocupes, yo te hago estos obsequios, y que son obsequios que van perdiendo el sentido. Si yo quiero ayudar, como parte de la iglesia, buenamente a una familia, o a un joven que no tiene como ir al colegio, lo puedo hacer mediante la pastoral social, lo puedo hacer mediante los encargados, no tengo para qué ir, y yo comprarle esto, y crear este vínculo que puede ser como ambiguo, como eso, como que se lo digo por personal. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿a quién más trabaja? ¿Cómo es el equipo que trabaja acá? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué acciones concretas realizan? A ver, acá la estructura de prevención de abuso está conformada, y es como debiera estar conformada en todas las diócesis, hay un equipo diócesano, ya que está coordinado, y está con la presencia del obispo del lugar, están los vicarios pastoral, el general, hay laicos profesionales también acompañando en ese equipo, y luego hay tres estructuras que están presentes también, que es la primera parte, que es el departamento de la recepción de denuncias, ahí también hay, como decía Pilar, hay dos mujeres laicas profesionales que pueden atender esta recepción de denuncias, después hay un equipo que es el departamento de prevención, donde hay un equipo importante, acá en Chillán tenemos entre dos y tres integrantes, donde están a cargo de la formación de los agentes pastorales de la diócesis. ¿Formación para prevenir? Para la formación de prevención de abuso, ahí está la formación de nivel uno, de nivel dos, que se imparten a lo largo del año en distintas jornadas. Es importante que la gente igual sepa que todas las personas que tienen algún rol dentro de la iglesia, y trabajan con personas, tienen que pasar por estos procesos formativos, porque es de común interés de todos nosotros, protegernos, prevenir, cuidar, entonces todos estamos obligados a esta formación. Todas las personas que trabajamos en la iglesia, que estamos al servicio, un servicio apostólico, aunque sea remunerado, todos debemos trabajar, tener esta formación, y ahí tenemos que mirarnos mucho nosotros como departamento, que todas las personas, toda esta gente, reciban esta formación, no solamente en Cancillán, sino en todas las parroquias, que conforman la región de Ñuble, todos los colegios, también que están dispuestos otras instituciones, secretarias parroquiales, la persona que hace catequesis, el profesor de religión, toda la persona que está, sobre todo, que trabaja con menores de edad, niños, adolescentes, y también adultos vulnerables. Ahora, hay mucha gente que quizá no está escuchando, que hizo alguno de los dos niveles de formación, sin embargo, hay gente que nunca ha estado en esto, y que también está recién, incipientemente, haciendo algún servicio pequeño, ¿qué cosas les podemos decir a ellos, que sean factores de protección, que sean importantes, que pongan ojo, sin ir al curso, digamos, pero obviamente lo tienen que hacer más adelante, pero, ¿qué factores de protección podemos indicarles? En el caso, por ejemplo, si tú eres un apoderado, si tú participas en una comunidad, ¿quiénes son las personas que están a cargo de la catequesis? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de la catequesis? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de un grupo de scout? ¿O de cualquier movimiento de formación en un colegio? Un poco mirar esos monitores, si tienen la capacidad para conducir niños, y también cómo se dan las distintas actividades en que ellos se van a desenvolver durante un año, por ejemplo, los campamentos, las misiones, todas esas cosas que se dan en estos espacios donde tú trabajas con menores de edad y también están muy presentes y también muy atentos también a todas las actividades que se dan ahí y, como digo, las personas que están a cargo de eso. Ahora, pero en cosas muy concretas, como por ejemplo, no sería bueno que a lo mejor se iban a un campamento los estudiantes se queden solo con un adulto por una situación X y todos los demás vayan a otro lugar, por ejemplo. Es un factor de riesgo eso. Sí, claro. Sería necesario a lo mejor tener alguna política de decir nunca un niño queda solo con un adulto. Claro, claro. Yo creo que sí, que estas son como medidas recheque que tú las puedes escribir y las puedes seguir, pero siempre en una lógica de protección más amplia. Siempre caemos en el riesgo cuando hacemos como ya, me quedo tranquilo si ni un niño se queda solo con un adulto. Me quedo tranquilo si hay una cámara. Me quedo tranquilo si el sacerdote confiesa al aire libre en pleno pato. Pero mira, si yo, yo suelo dar este ejemplo, si yo estoy con un joven en este espacio, justamente en este espacio y entonces hay cámaras y por lo tanto estamos tranquilos porque las cámaras las pueden estar viendo todos allá afuera. Y entonces ven como el joven está allá y yo interactúo con él y pueden dar cuenta de que ahí no existe ni una interacción abusiva porque yo nunca ni siquiera lo toqué. Pueden dar cuenta las cámaras de si yo se estoy manipulando su conciencia o psicológicamente? No. Eso no lo podemos saber. Entonces tendríamos que poner micrófonos también. Esa es como un poco la pregunta, ¿no? Es como ¿podemos poner toda nuestra confianza en este tipo de medidas? Este tipo de medidas son útiles? Por supuesto que son útiles porque además son algunas de sentido común. Pasaban cosas como que, no sé, ¿por qué el monitor se tenía que meter a la carpa de un niño o a una carpa de dos niños? No sé, pero el tema de la reflexión es un poco más amplia, es preguntarnos en el fondo cómo hacemos para que los cuidados incorporen también esto que nos invita el Evangelio, en el fondo, que nos quiere plenos, que nos quiere felices, que nos quiere... Ahora, la responsabilidad de uno como mamá, en mi caso yo tengo dos niñas, es siempre general quizás el buen vínculo con mi hija para que sea capaz de decirme aquello que le incomodó. Eso es, es la confianza. Es como nosotros decimos el buen trato, ¿no? Que te permite niveles de confianza. Porque de nuevo, las tentaciones también no te vayan a tocar, ten cuidado, no salgas, qué sé yo, pero siempre puede pasar. Se sabe que uno puede trabajar sistemáticamente por prevenir el abuso, pero por evitarlo del todo es muy difícil. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Que tus hijas sepan a quién acudir. Ese puede ser el mensaje constante que es muy preventivo. Si estás en tal parte, ¿a quién acudirías si ocurriera algo? Siempre puedes contar conmigo, siempre puedes contar conmigo, siempre puedes contar conmigo, siempre. No hay secreto, yo puedo escucharte, yo voy a tratar de entender cómo. Daba un ejemplo en toda la capacitación que tuve la oportunidad de estar también y que lo había visto en este video de que se acerca un señor desconocido y habla con una mamá y le dice, ¿puedo hacer una prueba con tu hijo? En el fondo, una prueba de confianza porque la mamá sabe que le da mil veces la instrucción de que no hable con extraños y él con un simple perrito y un par de conversaciones se lleva incluso así que vaya con él y lo acompaña. Entonces, yo creo que uno nunca debe confiarse al 100% de lo que uno enseñó porque siempre hay otros factores, situaciones, también hay compañeros que están con ellos y de repente hacen decisiones distintas con ellos, con los pares. Por ejemplo, hay lugares que chillan para reducir acá al público o a lo mejor hay otros sectores en comuna, pero hay lugares que uno tiene un cierto respeto porque hay mucha gente distinta, porque hay mucha locomoción, porque hay aglomeración de personas o porque es muy solitario. No vayas para allá y después no se encuentran con su hijo ahí o con un grupo o con un amigo comprando. Eso puede pasar, claro. Entonces, uno no siempre lo que dice hace. y además la percepción de riesgo en general, sobre todo de los jóvenes, es muy distinta de la que tenemos los adultos. Claro, ya fuimos jóvenes, lo sabemos. Nos acordamos lo que hacíamos. Bueno, como para ir cerrando este momento, yo les quiero, porque hacemos distinto este programa, yo les quiero recordar a los auditores que estamos aprovechando la presencia de Pilar acá que tuvo un estrecho cronograma de trabajo, un programa bien apretadito, entonces no le queremos robar mucho tiempo. Y quiero preguntarte, Pilar, ¿qué es lo que si viene adelante? ¿Qué es lo que esperarías tú que ocurriera con este tema? Él y él, obviamente, no queremos que sigan apareciendo casos, ojalá nunca más aparecieran, pero tenemos esta realidad también en que han seguido sucediendo. ¿Qué esperas tú que ocurra con el equipo, en las diócesis, a nivel nacional? Así como soñando, sería ideal que no tuviéramos que existir como equipo con el que trabajan en esto, ¿no? Pero como dices tú, existimos, porque esto nos ha ocurrido en la iglesia, así como ha ocurrido y ocurre mucho más allá afuera en la sociedad, en la comunidad en general. Y entonces, lo que yo esperaría o lo que espera la iglesia en el fondo es trabajar en todo lo que sea posible para la prevención primaria, para que esto no ocurra. Pero también, teniendo criterios de realidad de que eventualmente puede ocurrir, trabajar con AINCO en tener todos los dispositivos, estructuras y herramientas para responder rápida y efectivamente si esto no llegara a ocurrir, para responder prontamente, oportunamente, para responderle a todos, a quienes denuncian, a sus familias, a las comunidades, incluso al denunciado, para tener respuestas concretas, para tener respuestas coherentes con el Evangelio al final y por supuesto respetuosas de los ordenamientos normativos, de las leyes y actuar con transparencia también. Por supuesto que en estas situaciones no se puede contar todo porque hay cuestiones que tienen que ver con la esfera íntima y con el respeto por la dignidad de las personas que están involucradas pero que podamos tener transparencia de que esto, ok, pensamos que no nos iba a ocurrir, nos sigue ocurriendo pero ahora estamos preparados y podemos dar respuesta. La mayor parte, el mayor dolor de la crisis de la Iglesia y permíteme que hable de lo muy específico esta vez de la Iglesia está dado porque no es esperable que el abuso ocurriera en aquel lugar en que estamos invitados a conocer de Dios y en que el cuidado y el amor es la regla principal, no era esperable y entonces por eso es tan fuerte también para la sociedad. Pero la segunda parte y es probablemente junto con eso lo más doloroso es que cuando esto ocurrió no respondimos como debimos haber respondido. Nos preocupamos más por el lechor que por la víctima, tuvimos respuestas erráticas, no siempre entregamos la información a la ley. Entonces eso es como la ambición de que aprendamos a hacer bien lo que tenemos que hacer. Muchas gracias Pilar. Viven, si quieres compartir algo para ir cerrando este bloque yo al final me voy a quedar después de la canción dando algunos de los puntos que pudimos trabajar nosotros junto a Pilar y a los demás expositores en la semana pasada. Sí, yo también me quiero sumar a cómo nos vemos hacia adelante es ir cambiando esta cultura que nosotros en general en Chile tenemos que es salir de esto de hoy día nosotros por ejemplo vemos en los colegios el tema de la violencia escolar el tema del maltrato los femicidios todo eso que indica que estamos en crisis con esa temática del respeto de respeto por la dignidad de nosotros mismos como personas y por el otro no debiéramos existir como ese Pilar pero estamos aquí y nosotros debemos ser un garante de esta promoción de estos ambientes sanos de estos ambientes seguros no solo en la iglesia sino en los lugares donde trabajamos en la oficina en los colegios donde siente nuestro niño en general que como como ciudadanos chilenos nos respetemos vamos dejando atrás todas estas prácticas que no nos ayudan y que no volvamos a contar nunca más con estos temas de abuso que no nos vuelvan a ocurrir muchas gracias a ambas por estar aquí gracias a ti que tengan un buen retorno Pilar y que sigan haciendo un trabajo tan necesario muchas gracias a ti por invitarnos a este encuentro y saludos a quienes están escuchando esto muchas gracias ya Camilo vamos al siguiente corte entonces y regresamos con nosotros en que falta luz soñar que un día el amor triunfa y que la paz sea eternamente paz y al despertar un nuevo sol y que la paz sabes que el rencor engendra más rencor y que el fruto es el dolor Y que la ambición mutila la razón y hace florecer el desamor Quiero imaginar que un día todo cambiará Quiero soñar que un día la amor triunfará Y que la paz sea eternamente paz Y que el despertar un nuevo sol alunará Y vivir en la humildad Y la humildad nos llevará A unir nuestras manos Y así lucrar para que la paz Y que la paz sea eternamente paz Y al despertar un nuevo sol alunará Y que la paz sea eternamente paz Y al despertar un nuevo sol alunará Sabes que hoy es día De entregar amor Vamos cerrando entonces nuestro programa Mesa Educativa Que se ha dedicado esta semana al cuidado y la esperanza Hablando del tema de la prevención de abusos Agradecemos la presencia de Vivian Valdés Psicóloga que trabaja en el equipo Dioses Sano Aquí en Antillán Y a Pilar Ramírez que es licenciada en Derecho Y que trabaja a nivel nacional de la Conferencia Episcopal de Chile En este tema que es tan delicado para la Iglesia Y que es tan importante que nosotros podamos hablar Con nuestras familias, con nuestros cercanos En nuestras pastorales Para cuidarnos entre todos Nos vemos en 15 días más Que estén muy bien Un cariñoso saludo a todos los auditores Sopla señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma Pues solo tu amor y abrigo Me darán consuelo y calma Sopla señor, sopla fuerte Envolveme con tu brisa Y en tu espíritu renóvame Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla señor en mi vida Y arráncame esta tristeza Sopla Sopla, sopla señor tu grandeza Sopla, sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Sopla, sopla señor en mi oído Sopla fuerte, arranca el miedo Pues sin ti me ha yo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla señor, hazte viento Y bautízame en tu nombre Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla, sopla Y bautízame en tu brisa Sopla, renovame en tu sonrisa Sopla, sopla Sopla señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quien obre en todo momento Sopla señor ya este canto Pon tu palabra en mis manos En ellas tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo de tu cielo Que madure en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla, sopla Sopla señor tu grandeza Sopla, hazme fiel en mi pobreza Sopla, y bautízame en tu brisa Sopla, renovame en tu sonrisa Sopla Sopla El departamento de comunicaciones De la diócesis de Chillán Presentó Mesa educativa Un programa de la Vicaría para la Pastoral de la Educación De la diócesis San Bartolomé de Chillán Nos vemos y escuchamos en 15 días más Música 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 Música